Viendo algunas cosas que hizo Rodríguez Larreta, estoy casi segura que nació de una burra. ¿Saben por qué? Porque la burra tiene mala leche. Y él es un tipo que tiene muy mala leche con las madres. Él, así nomás, como quien no quiere la cosa, nos pone cada jueves una multa porque dice que ocupamos lugares públicos. Y si son públicos son para todos. Pero por eso nos pone multa. Nosotros nos habían regalado un gauchito Gil y lo pusimos en la plaza para que lo vea la gente y para que la gente le rinda un homenaje o lo que quiera. Y eso fue un viernes, un miércoles a la madrugada, por una orden de secuestro de la Rodríguez Larreta, mandó a secuestrar con la policía al gauchito Gil. Rompió todo y se lo llevó. Nos regalaron un monumento hermosísimo que hicieron los mismos artistas que hicieron a Eva Perón en la casa del Ministerio de... ¿Cómo? Bueno, ahí las dos Eva Perón las hizo él y nos regaló a las madres. Lo trajimos, lo pusimos en un lugar que es nuestro, que nos lo dio ya hace mucho tiempo. Cuando Macri era, mirá lo que era Macri, nos dio ese espacio para poner la calecita. También se lo ganamos peleando, ¿no? Así nomás. No sé si se acuerdan que hicimos marcha por la calecita. Nosotros seguimos pagando la luz para que nos quedara para nosotros. Lo pusimos y lo mandó secuestrar. Entre ganos y media noche nos lo dejamos llevar y lo tenemos en un lugar, pero no nos lo deja poner. Ahora, en la bajada que tenemos las madres, en la casa de las madres, en la propia puerta, pusimos dos pañuelos para que podamos bajar porque todas estamos... La que no renguea, pachuchea. Así que nada, ahora puso un cartel prohibido estacionar y que los vehículos que se instalen ahí se nos van a llevar con la grúa. O sea que nos está dando con todo. No sé quién lo manda, si lo hace de pelotudo o de qué, pero bueno, uno nunca va a saber. Yo les quiero decir algo que pienso de lo que pasó hoy con este crimen tan teatralizado. Yo creo que estamos a un paso del estado de sitio. No es casual las armas que compraron, que en Estados Unidos, como decía recién Demetrio, han matado miles y miles de personas, o sea que matan. Y cuando yo dije que la quería probar con la hija de Macri, me dijeron, ¡Ay, Ebe quiere matar a la hija de Macri! No, si no hacen nada, ¿cómo la van a matar? Ellos mismos dicen que matan. Entonces este crimen de hoy, hecho por sicarios, porque se lo ve claramente, una parte es para tapar el éxito de Cristina con el libro y la gente que va a ir. Pero mucho, pero mucho es porque esto no va más. Y la llamadita del señor del norte es para decirle que apriete más las clavijas. Y si él no controla al pueblo con las armas, con la que va a salir a decir ahora que persiguen el terrorismo, que hay que buscar a los terroristas, vamos a pasarse a ser todos terroristas. Así que si no está en estado de sitio, van a sacar alguna ley que se le parezca. Porque ya la persecución del terrorismo tiene que ver con lo que ellos piensan. Esto no es casual, se dicen, se desdicen, que encontraron a las personas, que no, que encontraron el auto. Los tipos se fueron como que hubieran ido a tomar un café. El que vio la tele se dio cuenta de lo que era. Y la tele lo pasó, y lo pasó, y lo pasó, y lo pasó. ¿Es propaganda o no es propaganda? ¿Propaganda de qué? De meternos miedo. Por eso las pistolas, por eso todo lo que está pasando. Esto me hace acordar muchísimo a la huida de la Rúa con el helicóptero. Y eso es lo que tenemos que evitar que pase. No que se vayan, que no mida ni uno para que lo voten. Pero que se vayan destruidos y como perdedor, como el gran perdedor, el gran asesino del pueblo. Entonces no es cuestión de que pasa igual que con lo de la Rúa. Porque de la Rúa decretó el estado de sitio, y las madres cuando vinimos a la plaza a la mañana temprano, con la beba, y más tarde llegaban las otras madres con una mesa para firmar en contra del estado de sitio, fue cuando pasó todo lo que pasó, que nos atacaron, que nos pegaron, y que hubo tantos muertos. No podemos seguir poniendo muertos. Hay que tener mucho cuidado. Ellos nos van a perseguir, nos van a acusar. A las madres nos tienen hartas. Hartas de todo, porque ya más cosas. Hoy no nos querían dejar entrar, que no, pero se podíamos subir. Que acá está prohibido. Todo está prohibido para ellos. Entonces tenemos que estar muy alertas, compañeros. Tener muy claro lo que tenemos que hacer. Pero esto que pasó, este crimen, no es un crimen real, entre comillas. Habrán buscado a un tipo que tenía medio flojo de todos los papeles, contrataron dos sicarios y armaron. Porque no había un puto vigilante. En el Congreso. Tardaron no sé cuánto rato en venir. Trece balazos, no era uno. Y el tipo que tiró no era. No somos nosotros que no sabíamos armar ni una pistola de juguete. Eran tipos que sabían. Porque el balazo que le pegaron le hizo mierda a todo el páncreas, los intestinos, todo. Ahora, no se sabe a quién se lo tiraron. O sea, ¿el que murió o a este otro? Hasta ahora no sé si en este momento han descubierto algo. Yo creo que nos van a traer muchos días con esto. Hasta que vayan a decir que van a sacar un decreto o un pre-estado de sitio. Porque hay células terroristas. Porque como ellos ahora están hablando de lo que justamente cuando yo escuché a uno de los diputados de ellos, decía, porque tenemos que fijarnos lo que pasa en Colombia, lo que pasa... ¡Caramba! Colombia está en guerra hace un montón de años, nosotros no. Pero ellos se ponen como que hay terrorismo, como hay en Colombia, como hay en México. Además de los narcotraficantes, los terroristas que vendríamos a ser todos nosotros, que nos ponemos de pie cada jueves, cada vez que es necesario, que vamos a sacar los presos a la comisaría, que tratamos de que la gente coma. Esos somos los terroristas para ellos. De la misma manera que lo hicieron terroristas a nuestros hijos, ellos los hicieron terroristas. Y a este pueblo, que le debe todo a nuestros hijos, le hizo caso, le creyó y siempre nos despreciaron a las madres porque éramos las madres de los terroristas. Ojo con eso, ojo con eso. Que no nos olvidamos. No es que yo ahora estoy contenta. Estoy contenta porque la gente que viene nos quiere de verdad ahora. Pero muchos años la pasamos re mal las madres, porque éramos las madres de los terroristas. Y ellos le pusieron el nombre a nuestros hijos. Así que no tenemos que volver a permitir que nos traten de terroristas. Somos un pueblo que se levanta, un pueblo que está de pie y un pueblo que no va a permitir que nos insulten. Muchas gracias.